El sol resplandece hoy en la mañana del domingo 21 de julio del año 2013 en la ciudad de Maracay, Venezuela, en el estado de Aragua. Como ven, esta es la ciudad y yo estoy grabando desde mi habitación de hotel. Y este es Maracay, estado de Aragua, centro de Venezuela, tierra de mi papá, por ejemplo. Como pueden ver, esta es la terminal de autobuses que llegan de Caracas y otras ciudades de Venezuela, como Valencia, San José, y parten hacia otras ciudades, también como Barco y Cimento, y eso no es un sentido. Y esta es Maracay. Maracay.